Música Eres mi Padre, eres mi Amigo, mi Roca Fuerte, y la verdad, eres mi guía, mi salvación, eres mi Tauro, y por eso yo puedo cantar y danzar y decir, a cada mañana se renuevan tus misericordias, y siento tu amor, Señor. A cada mañana cuando despierto estás conmigo, y siento tu amor en mí. Porque tu diestra no sostiene, tu diestra no hace fuerte, incomparablemente, que como tu Señor, que ilumina todo mi ser. Eres mi Padre, eres mi Amigo, mi Roca Fuerte, y la verdad, eres mi guía, mi salvación, eres mi todo, y por eso yo puedo cantar y decir, y por eso yo puedo cantar y danzar y decir, a cada mañana se renuevan tus misericordias, y siento tu amor, Señor. A cada mañana cuando despierto estás conmigo, y siento tu amor en mí. Porque tu diestra no sostiene, porque tu diestra no hace fuerte, incomparablemente, que como tu Señor, que ilumina todo mi ser. Eres mi Padre, eres mi Amigo, mi Roca Fuerte, y la verdad, eres mi Guía, mi salvación, y por eso yo puedo cantar y decir, y decir, y decir, a cada mañana se renuevan tus misericordias, y decir, a cada mañana cuando despierto estás conmigo, y siento tu amor en mí. Siento tu amor en mí.